Sí, un saludo a la teleaudiencia del noticiero del mediodía. Nos encontramos en el municipio de Regla, uno de los más afectados tras el tornado de la noche de este domingo aquí en la capital cubana. Y nos encontramos en el Consejo Popular Guaycaramar, uno también de los que ha sufrido los embates de este tornado. Converso con el presidente del gobierno de Regla, Jorge Luis Estrada Martínez. Un saludo, Jorge Luis. ¿Cuáles son los datos preliminares de lo acontecido aquí en Regla? Bueno, desde hora de la noche nos personamos en el policlínico que está próximo acá, en este consejo, donde fueron atendidos 59 personas, de las cuales 32 fueron remitidas a centros asistenciales de especialización y 5 ellas se encuentran en estado crítico, de las cuales se están atendiendo. Contamos con 3 fallecidos que se han ido reportando por las autoridades médicas del territorio y se continúa trabajando en la etapa de recuperación y la identificación de las principales problemáticas que ha ido afectando, que oscilan entre la vivienda y algunas instalaciones relacionadas en el territorio, que forman parte de la estructura de las entidades que componen el territorio. Como se puede apreciar a nuestro fondo, edificaciones verdaderamente destruidas, fue un evento metrológico bastante fuerte que ha creado una situación, pero bueno, la población ha ido reaccionando en el proceso de recuperación para darle solución lo más rápido que fuere y llegar a un ordenamiento de la situación como se encontraba en el territorio. Pero bueno, se continúa identificando aquellas viviendas que se han sufrido daños, no solamente en este consejo, sino también en el consejo Loma Movelos, que también tiene un daño considerable en el sector de la vivienda, que es lo que más ha ido golpeando en el territorio. También es un territorio de muchas industrias. ¿Qué ha pasado con estas industrias? Bueno, ha habido una reacción muy positiva de todas las entidades enclavadas en el territorio, tanto las empresas de subordinación local como las empresas de subordinación nacional, que han tenido una disposición desde horas de la madrugada, accionando con sus equipos, convocando personal de su estructura y ha facilitado que se vaya ordenando lo más pronto posible y entrando en una fase de recuperación para llevar a cabo las acciones posteriores que competen ante esta situación climatológica. Son datos preliminares de lo que ha acontecido aquí en el municipio capitalino de Regla. Conversamos con muchos pobladores de esta región, de la capital cubana, y aquí les presento algunas de estas entrevistas. Esto es inaudito, lo nunca he pasado aquí, no es ni comparado con ningún huracán. Esto parecía como si hubieran 50 aviones que se estuvieran cayendo. Todo se levantó, todo se derrumbó, vaya, y uno gritando, las casas aquellas se cayeron, todas las plantas se levantaron de raíz, todo esto es inaudito, esto es lo nunca he visto. Sí, ha habido mucha solidaridad del pueblo reglano acá, fue algo terrible, algo terrible, catastrófico, se sentía un fuerte ruido, como un ciclo, como un helicóptero, algo así que venía y cada vez se hacía más fuerte, hasta que se empezó a ver una bola de candela, al parecer todos los circuitos energéticos los venían destrozando, quedando cortos circuitos y destrozando, hasta que ya pasó el sonido, pasó todo, hubo una calma, un apagón con todo, al parecer el sistema móvil, de la telefonía móvil colapsó y todo, quedando solamente el fijo. Empezamos a sentir como un ruido fuerte de un avión, como cuando deslizo un avión así de una pista, un ruido fuerte, pero cada vez se hacía más fuerte y mi esposo se asomó a la ventana de cristal, y entonces me dice, no, pero no es un avión, empezamos a ver una luz amarilla así bien grande, y empezamos a ver luces de colores así, y entonces cuando nos dimos cuenta de eso, yo lo llamo ven para acá, pero ya no me dio tiempo y me reventó las ventanas, y yo lo que atiné fue aguantarme de la cama, y me levantó una altura, me levantó una altura así de la cama, entonces cuando cae la placa, es que me cae la placa sobre la espalda y quedé bajo los escombros ahí en la cama, hasta que pudo salir de la cocina donde estaba y me ayudó a levantar los escombros. ¿Dónde la atendieron? En el Miguel Enrique. Y conversamos ahora con Iván Zoroa, miembro del Buró del Partido aquí en el municipio Regla. Iván, hay un amplio movimiento también de brigadas, de linieros, de recursos hidráulicos, de todo lo que pueda aportar para recuperar este municipio. Sí, Talía, buenos días. Aquí nos encontramos desde tempranas horas del día con el tema de la recuperación, y aquí en Regla estamos en recuperación. Nosotros movilizamos a todos los directores desde las 10 de la noche, con trabajadores, con todo, trajeron equipos, tractores, camiones, motosierras, machetes, todo para poder ayudar a la recuperación del territorio. Como ustedes ven, hay mucha gente acá en la calle, muchos quieren ayudar en todos los edificios y demás, pero pensamos que es difícil, pero la recuperación realmente va avanzando. Aquí tenemos todas las empresas nacionales, provinciales, de subordinación del territorio, todas apoyando, todas están desde muy temprano realmente acá en esta recuperación. Realmente esto es un pueblo, como lo dijo Fidel, es la Sierra Chiquita, y todo podemos hacerlo realmente aquí en la comunidad realmente, entre el compañerismo, entre todos desde muy tempranas horas, todo el mundo realmente en las calles tratando de ayudar y tratando de recuperar. Es lo que podemos decir, Regla va a vencer una vez más, va a vencer una vez más y nos vamos a recuperar lo más rápido posible. También hay falta de fluido eléctrico y se están montando algunas carpas para la alimentación. Sí, ya vimos, precisamos eso de hora temprana con la gente de gastronomía, con comercio, para montar carpas, comidas preelaboradas, para que ninguna población, como no hay corriente, puedan acudir ahí para obtener sus alimentos y nadie se quede desamparado con este sentido. Están los linieros desde muy temprano, brigadas, hasta la gente de Texas, todos trabajando en función de la recuperación acá en el territorio. Muchísimas gracias, Iván. Nosotros volveremos con información más detallada en próximas emisiones. Muy buenas tardes.